Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Por años, Venezuela fue un país receptor de migrantes. A todos se les dio cobijo sin excepción. De hecho, muchos lograron amasar grandes fortunas, establecerse y ayudar incluso en el desarrollo de la nación. Hoy son los propios venezolanos que escapan de una guerra no declarada en ese país que una vez fue fuente de oportunidades para los más golpeados. Pero, ¿cómo les ha costado poder encontrar afuera lo que no pudieron tener en su propia tierra? Colombia, que una vez fue ejemplo de bondad para los caminantes y millones de venezolanos que cruzaron la frontera, hoy, con la nueva administración de Gustavo Petro, los migrantes estarían siendo víctimas de cambios en la política migratoria que se estaría haciendo por debajo cuerda. Lo que ha prendido una alerta en los grupos especialistas en esta materia. Pues hay denuncias de que les estarían impidiendo obtener el estatus temporal de protección PPT, documento necesario para poder tener acceso al empleo, salud o educación. Yasmín Velasco, corresponsal en Bogotá, investigó y esto fue lo que encontró. Que quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros. Y en ese tiempo han entrado 800 mil venezolanos. La tragedia de los venezolanos en la búsqueda de protección y vivir mejor no es solo salir de Venezuela. Está bien difícil porque las medidas administrativas y gubernamentales que se venían tomando en Latinoamérica de solidaridad vienen cesando. Mediante mecanismos regresivos en materia de derechos humanos, están haciendo cada día más difícil la movilidad y el establecimiento y acogida de personas venezolanas en Latinoamérica. De lo que no escapa Colombia, donde hacen casi vida 3 millones de venezolanos. Una cifra que se acerca progresivamente a los 3,7 de desplazados en Turquía. El país que encabeza la lista con el mayor número de refugiados. La migración continúa y a cada dislate, a cada barbaridad que cometen Nicolás Maduro con los venezolanos, lo que hace es sacar a más venezolanos del país. Lo que queda claro es que una cosa es recibir a los migrantes y otra integrarlos. Colombia fue aplaudida internacionalmente por su política y flexibilidad migratoria con el Estatuto Temporal de Protección. Pero en la medida que el presidente Gustavo Petro avanza sus relaciones con Venezuela, el tema parece perder fuerza. Si vemos que no está saliendo en los tiempos, seguimos en una falla muy grande en los tiempos. Pero no te puedo decir que no hay disposición a hacerlo. La realidad es que cuando se va a ser efectivo, algún derecho a través de ese certificado no es reconocido, ni por la institucionalidad, ni por la empresa privada. Entonces las personas que tienen alguna oportunidad laboral no pueden hacer el proceso porque no es un documento de identificación real. Migración Colombia oficializa que 2.500.000 personas están inscritos en el Registro Único para Migrantes Venezolanos RUM. De esa cifra, un millón ha recibido el PPT. Pero ¿qué ocurre con el otro millón en espera? Y sobre todo, ¿qué pasa con los venezolanos que llegaron después y no tienen documentos? Los venezolanos quedan en una suerte de limbo jurídico. No pueden acogerse a la fórmula anterior porque se les venció el tiempo, ni pueden acogerse a la fórmula nueva porque carecen de pasaporte. Entonces, va a haber una irregularidad acá. Y esa irregularidad de venezolanos en Colombia trae unas tensiones importantes con institucionalidad. Pero también te pueden llevar a ser victimizado por captar grupos irregulares, por trata, por trabajo indigno, etc. La migración tiene como causa también, así no lo veamos explícitamente, la crisis climática. Los venezolanos están sin duda en un callejón sin salida, en una Colombia teñida de múltiples problemas. La encuesta INVAMER para el mes de abril indicó que el restablecimiento de relaciones con Venezuela ya no es vista con buenos ojos por un 54% de la población. 58% cree que hay un mal manejo de la migración venezolana. Y por el lado internacional, se rechaza la figura de Nicolás Maduro en un 89%. Desde Colombia, para EBTV Miami, reportó Yasmín Velasco. Definitivamente la tragedia que persigue a los venezolanos que salen a buscar un mejor futuro. Y es que uno de los migrantes venezolanos fallecidos en el arrollamiento múltiple ocurrido en Browseville, Texas, no había avisado a su familia que él se encontraba en Estados Unidos. Su plan era darle una sorpresa a su madre, pero la muerte lo sorprendió a él. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Texas, tiene la historia. Me quisiera morir ahorita a mí, pero tengo que seguir adelante. Con una voz quebrada, pero tratando de mantener la calma, Marilyn aún no supera el impacto que le produjo la noticia más dura para una madre, la muerte de su hijo, Héctor David Medina Medina. El más horrible de toda mi vida. Porque lo estoy enterrando prácticamente. Y no me he podido mover de queda y puse esa foto y siento que me está mirando y me dice que no me vaya. Hace cinco meses aproximadamente se separaron en Ecuador. Él inició poco después su camino a Estados Unidos con la intención de reencontrarse con su madre, que reside en Texas. Él decidió, él, no decirme porque me quería dar una sorpresa a mí, a sus hermanos. Y así fue como la sorpresa que quería darle a su familia se vio truncada, porque fue la muerte la que lo sorprendió a él. En un hecho aún no esclarecido, en el que 18 personas fueron atropelladas por un hombre que se pasó un semáforo en rojo y terminó golpeando a quienes esperaban sentados por un bus en la acera. Mi hijo fue el que aparece en el video, que por cierto no he visto, no he podido ver, no tengo esa fuerza. Mi hijo es el que recoge la ambulancia y lo lleva al hospital, pero él muere en el hospital aparentemente. No podrá verlo, cuenta, no al menos hasta que la investigación concluya. Por lo pronto asegura que seguirá viniendo a este lugar, el último en el que su hijo estuvo con vida. Mientras autoridades en Brownsville, según organizaciones de derechos humanos, colaboran con el que será el siguiente paso. Hay una cantidad que se le va a asignar a cada una de las familiares de las víctimas para costear los servicios funerarios. Están ofreciendo también asesoría en cuanto a los tipos de trámites que se tienen que hacer. Todo esto para una ceremonia fúnebre en Estados Unidos, pero Marilyn, como varios de los familiares de otras víctimas, esperan poder repatriar los cuerpos y darle su último adiós en el país que los vio nacer. Laura Sepúlveda, Voz de América, Brownsville, Texas. Y la calma está lejos de llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Por eso organizaciones asentadas a lo largo de ese límite con México se preparan para recibir más migrantes tras la derogatoria del título 42. En tanto, un venezolano urgió a sus propios compatriotas hacer las cosas bajo los parámetros legales impuestos por la administración. Desde marzo del 2020, el título 42 se comenzó a aplicar a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, otorgando al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza la facultad de expulsar de manera expedita a migrantes. Ahora que esa disposición ya expiró, organizaciones no gubernamentales en el paso prevén un aumento en la llegada de migrantes. Estamos tratando de abrir un otro albergue más grande, pero no es fácil. Necesitamos un poco de tiempo para abrirlo. Estamos trabajando para hacer eso. Desde este jueves se aceleró la llegada de los últimos migrantes que pudieron entregarse a las autoridades bajo el título 42. Hoy ya es vigente el título 8 y todo será diferente. El título 8 es el arresto y la deportación con cargos criminales y si te regresas te van a mandar a la cárcel. Eso es lo que va a quedar principalmente y es lo que a veces no se entiende todavía, especialmente migrantes que siguen llegando pensando que después del título 42 los van a recibir con brazos abiertos. El venezolano Elvis García entró a Estados Unidos, espera su cita con un juez de inmigración y aconseja a quienes piensan llegar a la frontera a hacer todo por la vía legal. Entonces yo pienso que está bien que hagan las cosas así en regla y aprovechar la oportunidad que nos está dando el país y regularizar todos nuestros papeles legalmente, ¿me entiendes? Para poder obtener buenos beneficios. Según expertos, el cruzar ilegalmente ahora será más complicado por la presencia del ejército en la frontera con México. De ser detenida la persona enfrentará penalidades más severas. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. El drama de los venezolanos, definitivamente. Pausa, ya venimos con más.